Señoras y señores, para cantarnos las mejores canciones de su última producción musical, La Cita, llega por primera vez a Marte 13, Daniela Romo. Toda una vida, me estaría contigo, no me importa en qué forma, dónde ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida, te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido a mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, eres mi vida, ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida, te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido a mi vida, que la vivo por ti. Toda una vida, te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido a mi vida, que la vivo por ti. Y no me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres mi vida, hay ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida, toda una vida, me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. La rosa roja de Martes 13, símbolo de la ciudad jardín, con que hemos saludado a las grandes estrellas que han venido a nuestro programa. Desde México, Daniela Romo. Gracias. Qué guapa estás, ¿eh? Tenía una espinita. ¿Sabes qué? Se me ha clavado aquí en el corazón. Ah, qué bueno. Fíjate que para nosotros... ¿Cómo que qué bueno? ¿Cómo que qué bueno? Se me clavó la espina. Tiene un sentido del humor, esta mujer es impresionante. A mí se me clama la espina y no... Tranquila, tranquila. Me es mono. Sí, sí. Se me clava la espina y ¿qué hago? Mira, es el mejor regalo... ¿Qué hago yo? ¿En el corazón? ¿Me desimplo? No, por favor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, como los globos. ¿Sabes, Daniela? Para nosotros es un excelente regalo de Navidad que hayas venido en esta época. Yo creo que todo el público chileno estaba esperando que volvieras a nuestros escenarios. Ah, muchas gracias.